Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Y hoy vengo con ganas de partirme el culo Partirse el culo yo no sé si existe en otro sitio que no sea España Y significa que me quiero reír O sea, partirse el culo es reírse, no malinterpretéis Hoy quiero pasármelo bien Y para ello he encontrado un vídeo que se llama Humor Viral Mexicano Si te ríes pierdes Eh, o sea, yo pierdo seguro, ¿no? Porque yo me río con cualquier cosa Y... bueno, va, no me enrollo más y... ¡Guap! ¡Música maestro! Humor Viral Mexicano Venga, vamos al lío ¡Hasta la vaga, esa ama! ¡Le digo que...! ¡Ah! ¡Hostia! Empezamos bien, qué bueno Qué grito apegado ¿What? ¡Eche guagua, bájate de ahí! ¿Qué hace un perro ahí arriba? Un compa ¿Qué le parece esa morra? La que andá bailando sola ¡Hostia! ¡Para la muela, pues! ¡Para la muela! Una agüita de... Guacamaya, ¿no? ¿Cómo? ¡Guanábana, ¿no? Eso nos... ¿Cómo se llama? Eh... ¿Guanábana o algo así? ¿Es buena ahí? ¡Guanábana, güey! ¡Eso, eso es! Hostia 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 Todo esto es un carcacile ¡Wow! ¡Me asustó a mí! ¡Una rata! Yo queriendo grabar un video estético del baño del antro ¿Qué pasa aquí? Tío V, sales en una cita conmigo y mis conocimientos en vida marina Dori Dori Y ya está Dori Ay, güey, ¿quién estaba fumando vaipo? No, es lo que dice el truco, ¿o qué, güey? ¡Qué onda, carra! ¿Cómo anda? ¿Qué onda? ¿Cómo anda, carra? No, bien, 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 bien ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¿Qué le pasa? Dios Yo solo quiero decir algo Algo Se aburre, creo que se aburre Dios mío, no te gustan quién hablar No mamen Casi me cago ¿Qué es eso? El pinche papalote culero ese ¡Anda! En medio de diabetes Un cachirulo, vale, es un cachirulo Está tan limpia el agua Que vamos a llenar la botella ¡Ah! ¡Adiós, botella! ¡Eh! ¿Dónde dejaste el caballo? Ahí está, está amarrado Gracias a Dios ya va quedando la casa ¡Ay, por Dios! No sé de quién sea Pero ahí va quedando Gracias, güey ¿Las traes? ¡Que no está! ¡Me hago tiempo más contigo! ¡Qué gusticidades! ¡Está fresco! ¡Ah, aquí está vivo el pollo encima! ¡Está bien sabroso! ¡Está vivo! ¡Qué esp recognizing! ¡Spider-Man! ¡Oh, qué épico! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Lo que ha pasado hoy! ¡Me he quedado loco! ¡Qué épico! ¡Spider-Man! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué come tu abuelo? ¿Cuál es su comida favorita, Javier? Cuéntenos. ¿Cuál es su comida favorita? La marucha. Ni idea. Tengo un contacto. Está bien pendejo. Por algo lo quiero. La vida es muy bonita. Pero debes vivirla. ¿Eh? ¿Pero si no la has puesto ahora solita? Vamos a fumar en maría. ¿Qué empanao? Si no la has puesto las hélices. ¿Se están peleando allá atrás? Y lo puedo entender de la gente. Todos ahí chisunciendo. ¿Qué pasa ahí? Y el perrito. El perro gotilla. ¡Qué morro! ¡A copiar los platos directamente! ¡Checa, que no traes nada! Una inspección, ¿no? ¿De la policía? ¿Qué es eso? ¡Jabón de manos! ¡Joder mía! ¿Lo puedo molestar con un tenedor? Perdón, joven. Qué situación más incómoda, ¿no? Mamá robando gel antibectirial en el banco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, garrote y ando medio pedo, güey. ¿Una nevera? Veo un pinche refri caminando solo, cabrón. Yo también. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Pues normal, van a ir entrando aquí a la tienda a comprar. Dije, pues unas papitas, ¿no? Dije, chingue su madre, pues mejor me llevo al perro. ¡Hostia! Ah, se ven chidas las tacitas. Vamos a preguntar cómo estuvo el juego. Hermano, ¿cómo estuvo el juego? Ah, pues la neta estuvo leo, hermano. ¿Estuvo leo? Ah, gracias. Buena, buena parida, buena parida. ¡Wilota! Es gaviota, pendejo. ¡Ah, gaviota! Todos preocupados porque se metieron a robar yo con el poli. ¿Qué pasa ahí? Mire mis uñas, dice. ¿Están bonitas, no? Están padres. ¡Ya, güey! ¡Ya, neto, bájame la perra! Una niña metida en una jaula y encima está ladrando. ¡Váltate ahí! ¡Ládrale! ¡Ládrale, dice la madre! ¿Qué pasa ahí? Coño, ¿es para qué tanta agua? ¡Ládrale, dice la madre! Disculpa, ¿sabes por dónde queda el cerro? Simón, vamos para allá. No, no, güey, no, pendejo. ¡Calla! ¡Ah, qué va, qué va! ¡Eja, voy, gracias! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Me equivoqué de puerco! ¡Hola! ¡Me equivoqué de puerco, dice! No, hombre, raza, yo no sé por qué dicen que Tijuana es un rancho. ¡Chéquense las plazas! ¡Están bien bonitas! Ya hay de esta marca, del H&M. Y perritos, ¡ah, cabrón! ¿Qué es eso? ¡Ah, cabrón! ¡Es un cerdo! ¡Hostia, hay cosa más rara, por Dios! ¡Madre mía! ¡Esa es mi mamá! ¡La de rojo! Señora, buenos días. El niño estaba perdido, yo se lo traje. Yo estaba enfrente llorando. El niño estaba perdido. ¿Dónde estaba perdido? ¡Oh! Se tiró ahí, en medio de la tienda. Con 40 años, el niño. Yo se quiso a mi mamá. ¡Hostia, qué bueno! Amor, huele esta. ¿A qué huele? Ajo. Ajo. Ajooto. Amo. Ajooto, dice. Ay, qué guapo. ¿Eres de Sinaloa o qué? Eh, ¿cómo viste? Ni que fueras clítoris, penderlo, para estar desobando. Ni que fueras clítoris, dice. Oiga, huevo. ¿Tiene chorizo? Asómese. Ah, cabrón. ¡Oh! Hostia, qué bueno. Qué bueno, eso me lo apunto, ¿eh? Asómese, dice. Cuando me cuentan cosas de miedo. ¿Quién es ese niño? ¡Mami! ¡Ey, eres tú, wey! Tú eres la niña. Mi compa mame y mame que quiere ir a la feria. Mi compa. ¿Cómo chula? No, no, no. ¡No! 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 Buenos días, bola de miserables. Si alguno de ustedes se aloca y decide ir a la playa en carro, convóquenme. Llevo un 20. El video ha durado 10 minutos y medio y no me he enterado, ¿eh? O sea, es lo que pasa. Cuando intento ver cosas de risa, se me pasa el tiempo, pero volando. Bueno, la verdad es que ha pasado un buen rato. Estas cosas a mí me encantan. De verdad, porque es que siempre me sacan una sonrisa. Que es fácil sacármela. Las cosas son como son. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Oh, quiero!